bienvenidos todos a mi canal hoy os traigo un paño muy bonito original y laborioso que os va a sorprender lo voy a hacer en varias partes y lo voy a explicar paso a paso porque quiero que esté al alcance de todos tanto para aquellos que tienen experiencia como para aquellos que no la tienen recordad que en www.todofribolite.es podéis encontrar todos los materiales que utilizo aquí en mi vídeo y ahora vamos a comenzar para este trabajo voy a utilizar los siguientes materiales hilos del número 12 en esta ocasión he cogido dos colores para combinarlo una guía del número 2 puesto que los picos que vamos a hacer son muy pequeñitos la aguja de ganchillo y para comenzar vamos a cargar dos navetas con el hilo continuo para comenzar vamos a hacer este primer anillo este primer anillo lleva 1 2 3 4 y 5 picos separados cada uno de ellos por 3 nudos una vez que hemos hecho nuestro primer anillo que es el a ahora a continuación vamos a hacer una cadena de 5 nudos yo ya he preparado aquí la naveta para hacer la cadena 1 2 3 4 y 5 1 2 3 4 y 5 bien acabamos de hacer esta cadena ahora a continuación vamos a dar la vuelta y vamos a hacer este anillo de aquí el anillo B este anillo lleva 1 2 3 y 4 picos y el primer pico va a ir enganchado en este pico de aquí en el pico del anillo que hicimos en un comienzo bueno comentaron que este anillo lleva los cuatro picos separado por tres nudos y antes no os lo he comentado lo he comentado 2 y 3 ahora a continuación engancharemos y seguiremos 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 bien bien ya tenemos nuestro segundo anillo el anillo con la letra B ahora a continuación vamos a hacer este que es el más grande este anillo en su comienzo lleva tres nudos 1 2 3 engancharemos y a partir de aquí la numeración cambia van a ser 1 2 3 4 y 5 picos separado cada uno de ellos por 5 nudos y la parte final va a llevar tres nudos veis a esto es a lo que me refería toda esta parte lleva 5 nudos menos esta parte final que lleva 3 1 2 y 3 como hicimos aquí en un comienzo ahora con cuidadito quitamos la guía y cerramos ahora a continuación sin cambiar de posición vamos a hacer el anillo con la letra D porque este anillo es igual que este va a llevar 1 2 3 y 4 picos separados cada uno de ellos por 3 nudos y el primer pico lo vamos a enganchar aquí en este pico del anillo grande ya tenemos hecho el anillo con la letra D ahora tendríamos que hacer la cadena es una cadena de 5 nudos vamos a dar la vuelta veis con cuidadito vamos a juntar bien estas dos partes para que no nos quede mucho hueco y vamos a hacer nuestra cadena de 5 nudos 1 2 3 4 y 5 bien vamos a colocar de nuevo los anillos veis ya tenemos hecha nuestra cadena de 5 nudos ahora vamos a dar la vuelta y vamos a hacer el anillo que tiene la letra E veis de esta forma este anillo va a llevar 1 2 3 4 y 5 picos y el primer pico lo vamos a enganchar en este primer pico de aquí hemos hecho este anillo y ahora a continuación vamos a dar la vuelta para hacer una cadena esta cadena como veis aquí va a llevar 5 nudos 1 pico 7 nudos vamos a hacer hasta ahí y ahora cuando lo haga volveré de nuevo para comentaros como seguir por que ahora el paso que tenemos que dar aquí es hacer este anillo de aquí bueno ya tenemos hecho este tramo o sea 5 nudos 1 picot y 7 nudos ahora a continuación sin cambiar de posición vamos a coger la naveta o sea el hilo de aquí arriba y vamos a comenzar a hacer un anillo que va a llevar 3 picots, separado cada uno de ellos por 4 nudos. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y este es el tercero. 1, 2, 3 y 4. Bien, ya tenemos nuestro anillo, que en realidad no son 3 picots, sino 4. Porque esta parte de aquí, hace de picot. Y ahora pues solamente hacer la segunda parte de la cadena, que serían 7 nudos, 1 picot y 5 nudos. Bien, pues una vez que tenemos la cadena completa, ahora vamos a hacer este anillo, el que tiene la letra G. Porque para ello, vamos a dar la vuelta y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar haciendo 3 nudos. 1, 2, 3. Como veis, aquí lleva un picot. Hacemos 1, 2 y 3. Y ahora, a continuación, vamos a enganchar en los 2 picots centrales que vemos aquí, en el anillo de al lado. 1, enganchamos aquí, y hacemos 1, 2, 3. Y ahora, a continuación, otro picot. 1, 2, 3. Como veis, la separación entre picot y picot son todas siempre de 3 nudos, salvo en los anillos grandes. Y ahora, a continuación, otro picot. 1, 2, y 3. Bien, ya tenemos este anillo terminado. Ahora, cerramos con cuidadito. ¿Veis? Y a continuación, vamos a hacer esta cadena de aquí. Para hacer esta cadena, vamos a dar la vuelta. Y nada más fácil que esto. Comenzamos a hacer nuestra cadena de 5 nudos. Bien, pues ya tenemos esta cadena hecha. Prácticamente, esta es la pauta que tenemos que seguir para terminar todo el motivo central. Pero, como este motivo central tiene muchos picot y muchos anillos, para aquellas que no estemos muy puestas en el tema del frivolité, nos puede causar un poquito de lío. Bien, entonces, lo que voy a hacer es ir paso por paso. Hemos hecho esta cadena, ahora haremos este anillo. Para hacer el anillo, el anillo con la letra H, damos la vuelta y hacemos un anillo que va a llevar 1, 2, 3 y 4 picots, separados cada uno de ellos por 3 nudos. Y el primer picot, lo vamos a enganchar en este primer picot del anillo que tenemos al lado. Hemos hecho el anillo con la letra H. Ahora vamos a hacer el anillo con la letra I. Este es el anillo grande. Vamos a recordar que en su parte inicial, este anillo llevaba 3 nudos. Hemos 1, 2 y 3. Engancharíamos aquí, en el picot del anillo de al lado. Y ahora, a continuación, haríamos 1, 2, 3, 4 y 5 picots, separados por 5 nudos. Y en la parte final, le pondríamos 3. ¿Veis? A lo que me refería con el anillo grande. Hemos puesto 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora, en esta parte final, le vamos a poner solo 3 nudos, como hemos hecho al comienzo. 1, 2 y 3. Quitamos la guía y ahora, con cuidadito, cerramos. Ya tenemos hecho nuestro anillo grande. ¿Veis? Ahora, sin cambiar de posición, vamos a hacer este siguiente anillo, que va a llevar 1, 2, 3 y 4 picots, separados cada uno de ellos, por 3 nudos. El primer picot, como veis, lo vamos a enganchar aquí, al picot del anillo de al lado. Acabamos de hacer este anillo, es el anillo con la letra J. Ahora, a continuación, vamos a hacer esta cadena. Para hacer la cadena, daremos la vuelta. Y... Doblaremos aquí, para que nos queden bien juntitos, y no quede mucho espacio. Y haremos nuestra cadena de 5 nudos. Después de hacer la cadena de 5 nudos, le daremos la vuelta a la labor, y haremos el anillo con la letra K. Este anillo va a llevar 1, 2, 3, 4 y 5 picots. Y como veis, el primer picot va a ir de enganchado en el anillo de al lado. Después de hacer este anillo, que es el anillo con la letra K, vamos a darle la vuelta a la labor y vamos a hacer esta cadena. Vamos a comenzar haciendo 5 nudos, y vamos a enganchar en el picot de la cadena de al lado. Veis, como acabo de hacer aquí, ahora mismo. A continuación, vamos a hacer 7 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a enganchar aquí, en el anillo central. Y ahora, para terminar esta cadena, vamos a hacer 7 nudos, 1 picot y 5 nudos. ¿Veis aquí? 7 nudos, 1 picot y 5 nudos. Después de hacer nuestra cadena, damos la vuelta a la labor y vamos a empezar a hacer este anillo de aquí. Este anillo va a llevar 3 nudos, 1 picot, 3 nudos, y ahora veremos cómo seguimos. 3 nudos, veis, 3 nudos, 1 picot, 3 nudos, 1, 2, 3, y ahora vamos a enganchar en estos 2 picot centrales. Vamos a enganchar primero en este, haremos 3 nudos, 1, 2, 3, engancharemos en este, 1 picot, 3 nudos, 1, 2, 3, 1 picot, 1, 2, 3, 1 picot, 3, 1, 2, 3, y hemos dicho que vamos por el L, un picot más. 1, 2, y 3, veis, tenemos hecho este anillo. Ahora, a continuación, tal y como vemos aquí en el patrón, vamos a dar la vuelta y vamos a hacer una cadena de 5 nudos, una vez que tenemos la cadena, damos la vuelta y hacemos el anillo M, va a llevar 1, 2, 3, y 4 picot separados cada uno de ellos por 3 nudos y el primer picot lo vamos a enganchar en el primer picot de aquí, del anillo de al lado. Una vez que tenemos terminado el anillo M, ahora vamos por el anillo N, es el anillo que es más grande. En un comienzo tiene 3 nudos, 1, 2, y 3, enganchamos y ahora a continuación vamos a hacer 1, 2, 3, 4, y 5 picot separados por 5 nudos. En su parte final va a llevar 3 nudos. Ya hemos terminado de hacer el anillo con la letra N, ahora vamos a por el anillo de la letra Ñ. Este anillo va a llevar 1, 2, 3, y 4 picot separados cada uno de ellos por 3 nudos y el primer picot lo vamos a enganchar en este picot del anillo grande. Una vez que tenemos el anillo con la letra Ñ, ahora vamos a hacer esta cadena. Para hacer esa cadena vamos a darle la vuelta a la labor, preparamos nuestro telar y vamos a hacer esta cadena de 5 nudos. Ya tenemos hecha nuestra cadena, colocamos bien los anillos y ahora para seguir con el anillo de la letra Ñ, vamos a darle la vuelta, prepararemos nuestro telar y haremos este anillo que llevará 1, 2, 3, 4, y 5 picot separados cada uno de ellos por 3 nudos. Y el primer picot lo vamos a enganchar en este picot de aquí, el primer picot del anillo de al lado. Una vez que hemos terminado el anillo de la letra Ñ, vamos a dar la vuelta y vamos a hacer nuestra próxima cadena de 5 nudos, engancharemos aquí, 7 nudos, engancharemos aquí, 7 nudos picot y 5 nudos. He hecho los primeros 5 nudos, engancharé aquí, y ahora a continuación voy a seguir con 7 nudos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 nudos, engancharé aquí, y ahora a continuación repetiré la misma cantidad de nudos, o sea, haré 7 nudos, 1 picot y 5 nudos. Después de hacer esta cadena vamos a hacer el anillo que tiene la letra P, para ello vamos a dar la vuelta y vamos a comenzar con nuestro anillo que va a llevar 3 nudos, 3 nudos, 1 picot, 1, 2, 3, 1 picot, 3 nudos, 1, 2, 3, y ahora, como vemos aquí, van a ir enganchados aquí y aquí. Hemos hecho este tramo, ahora vamos a enganchar en los picot centrales del anillo de al lado, haremos 1, 2, 3, volveremos a enganchar en el siguiente picot, ahora haremos 1, 2, 3, 1 picot, 1, 2, 3, 1 picot, 1, 2, 3, 1 picot, 1, 2, 3, a ver, vamos a ponerlo para que lo distingáis bien, ¿veis? Acabamos de hacer este anillo, ¿veis? Ahora, a continuación, después de haber hecho este anillo, vamos a hacer una cadena de 5 nudos, para ello, vamos a dar la vuelta, preparamos nuestro telar, y elaboramos nuestra cadena de 5 nudos, bien, pues después de hacer esta cadena de 5 nudos, vamos a dar la vuelta y vamos a hacer el anillo que tiene la letra Q, este anillo va a llevar 1, 2, 3 y 4 picot separados cada uno de ellos por 3 nudos, y el primer picot lo vamos a enganchar aquí, en el picot de al lado del anillo que hicimos anteriormente. Y ahora, a continuación, y sin cambiar de posición, vamos a hacer el anillo R, este anillo, como hemos visto anteriormente, es más grande, y tenemos que empezarlo con 3 nudos, 1, 2, 3, y a partir de aquí, vamos a hacer tramos de 5 nudos, menos el último que tiene 3, y en total, como hemos dicho también antes, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 picos, separado cada uno de ellos por 5 nudos, menos el último. Bueno, después del anillo R, vamos a hacer el S, sin cambiar de posición, tal y como hemos terminado, vamos a hacer este anillo, preparamos nuestro telar, y vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 picot separado por 3 nudos, el primer picot lo vamos a enganchar en este picot de aquí, en el primer picot del anillo grande. Bien, hemos hecho el anillo S, que es este, ahora, a continuación, vamos a dar la vuelta, y vamos a hacer esta cadena de 5 nudos, doblamos aquí, para que no nos quede mucho hueco, y comenzamos a hacer nuestra cadena. Una vez que tenemos la cadena, colocamos nuestros anillos bien, damos la vuelta, y vamos a hacer este último anillo, que va a ir enganchado a este anillo, y al anillo, que hicimos en un comienzo. Bien, pero no nos vamos a adelantar, vamos a comenzar a hacerlo de la siguiente forma, vamos a hacer primero 3 nudos, enganchamos en el anillo de al lado, 3 nudos, un picot y 3 nudos, y cuando llegue aquí, volveré de nuevo, para explicaros, como enganchar en el siguiente anillo. Bien, pues una vez que llegamos a este punto, lo que vamos a hacer es, como vemos aquí en el patrón, enganchar en estos dos picot, primero vamos a enganchar en este, y después en este, pero para enganchar, vamos a meter la aguja por detrás, vamos a coger este hilo, veis, de esta forma, ajustamos, y ahora esta lazada, la vamos a echar hacia adelante, vamos a hacer, 3 nudos, 1, 2, y 3, y ahora, como vemos aquí, tenemos que enganchar en el siguiente picot, ¿verdad? Bien, pues para no confundirnos, vamos a mirarlo bien, bien, y vamos a poner, veis, nuestra lazada, de esta forma, ahora ya, a continuación, enganchamos aquí, con cuidadito, 1, 2, 3, vamos a hacer, 1, 2, 3, vamos a hacer, 1 picot, y, 1, 2, 3, y, 1, 2, 3, bien, pues este anillo, ya lo tenemos terminado, ahora con cuidadito, vamos a cerrar, nuestro anillo, ¿veis? ya hemos terminado nuestro anillo, y ahora, esta naveta, simplemente la vamos a pasar, por aquí, hacia la parte de atrás, bueno, ahora, hemos cogido, y le hemos dado la vuelta, a la labor, y ahora, vamos a hacer, esta cadena, que es la última que nos queda, vamos a comenzar, con 5 nudos, 1, 2, 3, 4, y 5, vamos a enganchar, ahora, a continuación, vamos a hacer, 7 nudos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, y vamos a enganchar, en el anillo central, a continuación, vamos a hacer, vamos a hacer, otros 7 nudos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, y vamos a enganchar, vamos a soltar un poco de hilo, y vamos a enganchar, como os decía, aquí, disculpadme, si a veces, me salgo del encuadre, y ahora terminaremos nuestra cadena, con 5 nudos, 1, 2, 3, 4, y 5, 1, 2, 3, 4, y 5, y, como veis, una vez que he terminado la cadena, he cortado los dos hilos, uno de los extremos lo he enhebrado, y en la base de la primera cadena de 5 nudos, de aquí arriba, he picado con la aguja, ¿veis? ahora sacaré el hilo, haré un nudo y esconderé los cinco nudos, y así, y así, y así, y así, y así. Este es el resultado de la primera vuelta, pero antes de seguir, voy a darle un golpe de vapor, para que no se quede tan arrugadito, y me cueste menos trabajo seguir trabajando. Bueno, como veis, una vez que le damos un golpe de vapor, obtenemos un resultado más plano y más bonito, bien, pues ahora vamos a empezar con la segunda vuelta, y para comenzar esta segunda vuelta, vamos a cargar una naveta con el hilo continuo, esta vuelta, os aseguro que va a ser más fácil que la anterior. Vamos a comenzar haciendo este primer anillo, este primer anillo lleva cuatro nudos, un picot, cinco nudos, un picot, cinco nudos, un picot, y cuatro nudos. Una vez que tenemos nuestro anillo, vamos a dar la vuelta, y vamos a hacer una cadena de dos nudos, un picot, que engancharemos a uno de los dos picot centrales del anillo grande, y dos nudos. Mejor lo hacemos, y así lo vemos, uno, y dos, bien, pues ahora engancharemos, en uno de los dos picot centrales, o sea, en el más cercano, primero, Y ahora, a continuación, volvemos a hacer dos nudos, uno, y dos. Una vez que tenemos la cadena, damos la vuelta, y volvemos a hacer, un anillo, igual que el que hicimos aquí, o sea, cuatro picot, cinco picot, cinco picot, y cuatro, el primer picot, lo vamos a enganchar, aquí, en el picot del anillo de al lado. Uno, dos, tres, y cuatro. Y seguimos haciendo el anillo de la forma habitual, o sea, nos quedaría ahora por hacer, cinco picot, cinco picot, y cuatro. Bueno, después de haber hecho este segundo anillo, veis, que corresponde a este, ahora vamos a hacer otra cadena, que vamos a enganchar, en el otro picot central, de este anillo. Daremos la vuelta, y comenzaremos a trabajar. Como os comentaba antes, esta vuelta, es muy, muy fácil, y dos, y ahora, enganchamos aquí. Y volvemos a hacer, dos nudos. Uno, y dos. Esta es la pauta, para hacer la vuelta entera. A continuación, vamos a dar la vuelta. Y haremos el tercer anillo. Y ya, a partir de aquí, vamos a hacer, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete cadenas, con sus picot. A continuación, haríamos el siguiente anillo, y la siguiente cadena, sería ya para engancharla, en el siguiente anillo grande. O sea, vamos a hacer, vamos a hacer un tramo, con siete cadenas, que no vamos a enganchar, en ningún sitio. Bueno, una vez que termino, las siete cadenas, con sus picot, y sus respectivos anillos, me doy la vuelta, me doy la vuelta, a la labor, y voy a empezar, a hacer, la siguiente cadena, que irá enganchada, en uno de los dos picos centrales, del siguiente anillo grande. Bien, entonces, haríamos, uno, dos, Engancharíamos, Y, uno, y dos. Vamos a hacer la misma operación, que hicimos aquí. Ahora, a continuación, daremos la vuelta, haremos el siguiente anillo, que engancharemos en este, volveremos a dar la vuelta, haremos, la siguiente cadena, que engancharemos aquí, y, a continuación, pues, volveremos a hacer, la misma pauta, que hemos hecho, aquí. Por si acaso, vamos a recordar, la pauta, la pauta, son, siete cadenas, con sus picot, y, con sus respectivos, anillos. Cuando vayamos a hacer, la última parte, una vez que lleguemos, a la sexta cadena, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, sería el momento, de hacer, el último anillo, que engancharemos, en el anillo de al lado, y en el primer anillo, de todas formas, cuando llegue aquí, volveré de nuevo, para comentaros, cómo, hacer la terminación, de esta última vuelta. Esto era lo que os comentaba, ya tengo hechas, las seis cadenas. Ahora, a continuación, este anillo, que vamos a hacer, es el último, y lo vamos a enganchar, aquí, y aquí. Este es el último anillo. He hecho, cuatro nudos, he enganchado, cinco nudos, un picot, y cinco nudos. Y ahora, para finalizar, voy a enganchar, aquí, si recordáis, para enganchar, metíamos la aguja por detrás, y enganchábamos, este hilo. A continuación, ajustábamos, ahora, vamos a echar, la lazada, hacia adelante, y ya de esta forma, vamos a hacer, los últimos cuatro nudos. 1, 2, 3, y 4, y ahora, con cuidadito, vamos a cerrar, nuestro anillo. y ahora, pues ya, para terminar, en la última cadena, vamos a echar, la naveta, hacia atrás, vamos a dar la vuelta, y haremos, nuestra última cadena, de la forma habitual. una vez, que terminemos, la cadena, la engancharemos, en la base, de este anillo. He cortado los hilos, he cogido uno de sus extremos, lo he enhebrado, veis, y he picado, en la base, del primer anillo. Y ahora, a continuación, haré un nudito, esconderé los cabos, veis, y ya tenemos, esta segunda vuelta, terminada. Le voy a dar también, ahora, un golpe de vapor, para que no se quede, tan arrugadito, y me cueste menos, seguir trabajando. y para no alargar, excesivamente el vídeo, con esta segunda vuelta, de este bonito paño, terminamos por hoy. En el próximo vídeo, seguiremos elaborando, la tercera, y cuarta vuelta. Recuerda suscribirte a mi canal, y darle, a la campanita, para no perderte, ninguno de mis vídeos. Y como siempre os digo, un abrazo para todos, nos vemos, en el próximo tutorial.